Un codazo del Paraguarruba, del avión allá, en aquel rincón. Me sangró un poco. Seguramente habrá sido en un choque. No, no, no soy de pérmula. Pasado, mil veces. Morochas. Aprovecho a mandarle un beso a mi novia. Muy difícil. Fueron distintas épocas. Yo lo vi a Messi, pero también lo vi a Maragona en video y son dos monstruos. Ambas. Uy, 32. Ahí me mataste. ¿Toc? No, no. Shanghai, Shanghai, Shanghai.